de que el mundo sabe que yo no tengo que ver nada con eso y los querellantes y todo tu sabes atracar a una suegra mía y el hijo del muerto sabe que yo no 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 eso es mentira yo no juego con robo ni nada y la familia del hombre y la muchacha me conoce desde niño entonces que entiende no que me entiendo en medio porque que yo estoy ya tú sabes yo salí el otro día de la casa metido de un bobo metido también y salí no una sola vez y ahora me quieren pero la muchacha me conoce muy bien desde niño la querellante y el hijo del hombre y sabe hasta la suegra me atracan a él en esa huella pero qué tipo de situación tú tenías con él no nadie lo conocía ni nada yo no conocía ese hombre ni nada nada de eso no sé yo no entiendo que lo que pasa yo salí hace dos como cuatro meses de cosas no entiendo que lo que está pasando ni nada porque que yo salí y no estoy nada de que jodiendo la muchacha conoce muy bien lo que la atracan claro que soy no sentía me conoce desde niño y si yo vea como que ni se había hecho algo ya me van a sacar y diga no no fue me que porque me que esto los querellantes